A veces muy directa, como Dippy. Dippy, buenas noches. Acá te saludamos Hugo Maquiavelli, Federico Andajassi, por ahí después se suben a Silvina. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Yo cuando empecé... Es muy loco estar hablando en un programa de política siendo un triste cantante. Es increíble. Escuchame. La verdad es simple. Yo el otro día... Le comentaba recién a los chicos cuando empezó el programa que a vos te corren por el lado desclasado pero como yo te sigo en las redes y la verdad que me... A ver, me gusta cómo los corres, ¿no? Porque los corres por izquierda. Y ellos, ¿viste? Te dicen, no, sos un desclasado, qué sé yo. Y yo no sé a quién le dijiste porque te agarraste con todo. Si a Pablo Echarris o no sé a quién o a Brancateri le dijiste, pero yo todavía no puse la cortina en mi casa, mirate vos. Pero además de eso, vos les decís que si el peronismo generó esto, una fábrica de pobres, más desclasados son ellos, ¿no? Parecería. Entiendo eso. Te vengo siguiendo. Es eso lo que decís. Tienen modas con las palabras, ¿viste? Cuando te atacan tienen modas. La primera fue el desclasado. Para mí realmente lo que pasó fue que ellos esperaban que yo fuera pobre, sin laburo, cantante de cumbia y peronista. Entonces, Colombo se rompió la Matrix, ¿entendés? Porque yo no soy peronista, no soy macrista, no soy de nadie. Y entonces es como que no entienden. Y yo soy una persona que no... Yo soy un laburante. Yo no tengo mugre como pueden tener políticos o transfugiadas o arreglos o choreos. No tengo esas cosas. Entonces, quizás no saben por dónde correrte, ¿viste? ¿Por qué no sos peronista, Dipi? Porque no soy de nadie, no por no ser peronista. No soy de nadie. Lo que hay hoy, por ejemplo, lo que hay hoy no es peronismo. ¿Cómo? Repetime. Lo que hay hoy no es peronismo. ¿Cómo no es peronismo? Ellos dicen que son peronistas. No son peronistas, son kirchneristas. Es otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo hoy creo que no se vio nunca acá. El otro día me preguntaron en una radio, me decís, ché, Dipi, y vos, más o menos, quizás porque estuviste más o menos en la calle, ¿sabés de cuándo empezó la crisis en la Argentina? En 1810 estamos en crisis. Toda la vida fue un problema. O sea, vos imaginate, Luis, que nos están poniendo un impuesto a las ganancias las mismas personas que no saben de dónde sacaron la plata que realmente no pueden justificar de dónde sacaron la guita. Esa gente. Tenemos a una funcionaria que tiene un montón de causas y elige a los jueces que la van a juzgar. O sea, este... Llega un momento que es... Vos sabés que a veces me pasa que me quedo sentado a veces viendo el noticiero o viendo los canales y todo y digo... Loco, ¿hasta cuándo es esto? Porque en algún momento va a tener que parar. Porque a veces me pasa que... Y esta frase la digo siempre, que digo un país para ellos y un país para nosotros. Lo dije también la primera vez, la dije en tu programa, Luis, el que hicimos con vos. En la conmigo. El que hicimos un mano más. Y vos sabés que cada día te lo demuestran más. Es cada día te lo demuestran más. Ahora, di... Nosotros... Sí. A ver, yo creo que vos molestás mucho en ciertos sectores y sobre todo, digamos, en el kirchnerismo, en el llamado peronismo, porque desnudás además la hipocresía y el doble discurso. Vos tuviste una... Ni siquiera una polémica. Recordaste algunos tuits, ¿no? De Martín Sirio, un chico al que llaman La Faraona. Y eso, este... Bueno... Decíle, perdón, decíle a la gente quién es Martín Sirio porque por ahí los conocemos nosotros. Martín Sirio es una persona que participaba, no sé ahora cómo quedó después de eso. De las redes sociales. Era un influencer. Y el DP recordó que era una persona completamente discriminadora, que hablaba en contra de todas las minorías que te puedas imaginar, de todas. Y él recordó... Está diciendo, ¿por qué decís eso si vos decías esto? Y lo puso blanco sobre negro quién era. Yo creo que eso es lo que molesta muchísimo. Vos opinás que en el kirchnerismo existe esa misma hipocresía, digamos, que vos solés poner blanco sobre negro. Está... Está a la vista. El otro día con el... El... Pibe este que está adelante de un ministerio, creo, o no sé qué es lo que maneja, gana 180 palos. ¿Quién? Le sacaron... El que decía el Spivis, el Grimson, creo que es Grimson. Sí, sí, el Grimson. No recuerdo el nombre, el hijo de Grimson, de otro funcionario, sí. O sea, tenía tweets homofóbicos, tweets terracistas y un montón de cosas, pero era otro tiempo. Claro. Bueno, espera, espera, para, Dipi, para. Ahora, lo que tú haces yo, estoy colgado en la Plaza de Mayo. Sí. En la Plaza de Mayo, colgado, prendido a fuego, estoy ahí. Está bien, pero a mí me gusta esa discusión, ¿eh? Porque no lo estoy defendiendo al chiquito. Tenía 13 años, ¿eh? Tenía 13 años. Perdón, igual que... Pero está perfecto. Igual que los randos tenían 18 años y... Pero el problema es la vara. Claro, exacto. Muy bien. El problema es la vara, el problema no es... Pero más vale que yo lo entiendo. Vos te pensás a mí, Luis, que no me han buscado tweets a mí, pero... Yo creo que han pagado gente para que busque los tweets. ¿Y? ¿Encontraron alguno en Bromado? Sí, me mandaron uno que... Me mandaron una remera de la Cámpora a mi casa. Hace un montón de años. Y vos te la pusiste. No, no. Le sacé una foto y digo, gracias a la gente de la Cámpora, ¿me tengo que asustar o es un regalo? Lo dije. En el tweet. Sí. Yo tengo un meme con una remera de la Cámpora también, ¿eh? A mí me son un meme con la remera de la Cámpora y yo cada tanto lo subo porque no hay problema, me pongo la remera de la Cámpora. ¿Qué problema habría, no? Mirá, yo siempre digo esto y tengo la camiseta de la persona de bien porque, viste, en la Argentina están los pobres, los pobres buenos y los pobres malos. Nosotros seríamos los pobres malos en este momento porque si marchas vos, sos un hijo de puta, pero si marchas al otro es por la patria. Y vos decís, loco, ¿qué? Somos pobres, somos los pobres del otro costado. No, loco, nosotros somos los pobres, nosotros somos los pobres que el año que viene nos vamos a tener que fumar un impuestazo, el año que viene nos vamos a tener que soportar un impuesto a las ganancias, que tenemos a funcionarios como Zaffaroni, como Cristina Fernández de Kirchner, que piden que no les toquen el impuesto a las ganancias, país para ellos, país para nosotros, está clarísimo. Yo, Luis, escuchame bien lo que te voy a decir, ¿eh? Debo 16.354 pesos en una, viste, tipo como esas grandes que venden electrodomésticos. Sí, en una casa electrodoméstica. Exacto, 16.000 pesos debo. Estoy en el veraz, monstruo, me querés encontrar, me vas a encontrar ahí. No me encontrás en la red, me encontrás en el veraz, te voy a decir algo. Pará, ¿por 16 lucas estás en el veraz? Y me le perdonaron cuatro palos, cuatro. ¿A quién? Cuatro palos. Y yo, y yo digo, pero escúchame, porque estos te venden que vos sos igual que ellos. No, no somos igual que ustedes. No, no. No, no somos igual que ustedes. ¿Sabés por qué, Luis? Porque ellos te hacen la diferencia con su gente. Y a mí me pasa que digo, sí, loco, ¿no se dan cuenta? El otro día... Perdón. No, te contagió Federico, te contagió Federico de acá que estaba tosiendo. Perdón, perdón, Depi, por favor. El otro día vi un video de la gente de un partido de La Matanza. Seis cuadras de cola para que le den una bolsita. Seis. Solo vi. Seis cuadras de cola para que le den una bolsita con un arroz, un paquete de fideos. Por ahí unas naranjas. Y vos decís, loco. ¿Cómo es, no? ¿Qué es lo que te da esta gente? Porque realmente algo te tienen que dar. O sea, yo siempre digo lo mismo. Y, o sea, ya directamente no quieren que ya ni viajesen avión. Porque les molesta que viajesen avión, parece. La verdad, me chupo a un huevo a ornexpear. No importa un carajo. A mí toda esa gente que hicieron negocios, la guita, todo. Y los mil empleados que quedaron en la calle. Y la gente que esos comercios que crecieron, esa parte de la ciudad, del Palomar, creció un montón por el movimiento de gente. Y toda esa gente, ¿a dónde está toda esa gente? No, pero salen de Aeroparque. Dale. De Seiza. ¿Cuánto sale el pasaje? ¿Cuánto sale el pasaje? Tienen que vender un órgano. Entonces, ¿cómo es? Ya tenemos prohibido viajar. ¿Por qué es prohibido viajar? ¿Sabés por qué? Porque mi mamá, mi mamá tiene 76 años. Y nunca pudo volver a ver a su tía que vive en Salta. Escuchá lo que te estoy diciendo. Pagó tres meses el pasaje en una low cost. Y pudo ir a ver a su gente. ¿Sabés cuánta gente viajó por primera vez? Sí. ¿Sabés qué bien que te atendían los pibes? Tenían un montón de quilombos. Se cancelaban los vuelos, todo un quilombo, volver al otro día. Todo lo que vos quieras. Pero ¿sabés qué bien que te atendían? ¿Sabés la gente que ganaba un mango ahí? No les importa. Te quieren bruto, te quieren pobre y quieren que no pienses. Porque lo digo siempre. El político cuando habla miente, cuando calla encubre, cuando está en el poder roba, cuando no está en el poder destruye. Y cuando empezaste a confiar así un poquito en él, te caga. Porque son así. Dipi, parece que para asegurar eso que vos decís, hace falta la cultura. ¿En qué momento el kirchnerismo se apropió de parte de la cultura popular? Y a la vez, ¿hay otros dipis que no se animan a hablar como contracultura? Un montón de dipis, hay un montón. Lo que pasa es que a veces me dicen, ¿por qué vos no le abrazas a tus artistas ahí, amigos que salgan a hablar? Porque yo no le manejo la vida a nadie. Cada uno tiene que hablar en el momento que tenga ganas y que quiera. Y si no quiere, está bien, está perfecto. Lo que pasa es que después no hay que quejarse. Después no hay que quejarse. ¿En serio? Pero yo, a veces me pregunto, digo, ¿en serio no vamos a dejar llevar puestos por 150 boludos, o 45 millones de argentinos? Es una cosa que no se puede creer. Ahora, Dipi, está bien lo que decís vos, ¿no? Está bien lo que decís vos. Ahora, cuando Pablo Charri sale a marcar la cancha ideológica, ¿sabe que tiene a unos 150 atrás de él? ¿Por qué te reís? No, digo, ¿sabe que tiene unos 150 atrás de él? Que le van a echar fuego a la parrilla, al asado, ¿no? Sí, no, igual ahora ya me lo mandaron a Charri, porque la donna fue así. Cuando la primera vez que me castigó por las redes le contesté, de todo, que fue por esto de Les Pivis. Y cuando salió lo de Les Pivis ahora, con todos esos tuits, le dije, toma, Pablo, míralo bien, ¿viste? Y ahí me contestó. ¿Qué era Les Pivis? Les Pivis. Ah, Les Pivis. Les Pivis. Escuchá, ¿me mandaron al cantante de La Mancha de Robando? No. El amigo de Vudú. Quieto. Que ahora debe de haber algo de hambre porque se le cagó el tongo, porque viste que son así, ¿eh? No tocan nunca, pero cuando están ellos, tocan todo, ganan un palo verde. Y vos decís, ¿dónde carajo qué? O sea, la música buenísima, bárbaro, pero cuánta plata. Yo una vez me dijeron que había un artista que cobraba, creo que 200 o 300 lucas, y dije, yo por 300 lucas voy, te hago el asado a la noche, te le hago los vasos. ¿Por qué no ayudan a otros artistas? Ayuden a otros artistas. ¿Por qué no dejaran tirados a nosotros ahora? Nosotros estamos tirados. Nosotros fuimos los primeros en parar y los últimos que vamos a empezar. Ah, vos decís que hay artistas subsidiados y que ayudan, y hay artistas que no. Luis, me encanta la cara de mí porque Luis te dice, ¿en serio, Dippy? No, 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 no. A ver, yo supongo que en ese aspecto no te deben contar las costillas, pero a ver, contame un poco, contame. Sí, sí. ¿Y cuántos artistas subsidiados que les pagan por hacer un palo o un palo por hacer un vivo de Instagram? Miles. ¿Un palo por hacer un vivo de Instagram? Vamos nosotros, Dippy. Pero por un palo te hago un streaming de 48 horas, sin parar. Pero vos decís, ¿qué es loco? Claro, se lo dan al que tiene la camiseta. Al que tiene la camiseta, al que se calla. Porque yo me acuerdo hace mucho tiempo, no sé, no me acuerdo ni siquiera cuándo fue, que salieron todos a pedir, no, con los jubilados no. Sí, sí, la patria está en peligro con los jubilados no, eso, todo. 14 toneladas de piedra. Rompieron toda la ciudad. Hicieron un desastre. Me chuparon huevo que te macri, ¿eh? No me importa. Porque si hubiera otro me daba lo mismo. Son 14 toneladas de piedra. ¿Y ahora? ¿A dónde están? ¿Qué pasó? ¿Le taparon las lágrimas con plata? Porque si no, no se entiende. Porque, loco, ¿cómo podés dejar que pase esto? ¿Cómo podemos dejar que el otro día ascendieron a la exmujer del presidente por el mérito? Cuando dicen que el mérito no sirve acá. ¿Cómo puede ser que le aumenten un montón de guita a los estatales más de 25 mil pesos y a los jubilados le aumentaron 1.500 pesos? Mi papá, mi mamá son jubilados. ¿A dónde está Brancatelli diciendo, no, con mis papis no te metas, ¿eh? Porque te metés con los jubilados, te metés con todo. ¿A dónde están? ¿A dónde está el que lloraba el dólar? El dólar a 43. ¿A dónde están todos esos? ¿A dónde están todos esos mentirosos? Porque son mentirosos, porque le minten a la gente. Lo peor que le podés hacer a una persona es mentirle. Y los canales de televisión también son partícipes de esto, porque saquemos... Yo creo que hay muy pocos periodistas que hablan neutralmente en la televisión. Yo te juro, he visto, esto lo he visto yo, ¿eh? Cambio, pongo. Dicen, la marcha de los contagios, muervan, morir, un montón de gente. Y pasás al otro canal y le dicen, la marcha más hermosa del mundo. Número 13, me voy a decir, ¿a quién le creo? Tiene que creernos a nosotros. No, no, déjame. Perfecto. Pero ¿sabés qué pasa? La gente está asustada. La gente perdió todo. Y ¿sabés lo que pasa? Que esto está tirando la soga. Y encima parece una serie que no termina nunca, porque todos los días en quilombo es distinto. Todos los días tienen un problema, todos los días, todos los días nos pasa algo, todos los días nos levantamos con una historia distinta, todos los días nos levantamos con una mentira distinta, porque hace tres semanas, ¿desde cuándo están prometiendo 10 millones de vacunas? Sí. Perfecto. Todos los mejores países del mundo arriban con Pfizer. Nosotros no podemos. ¿Por qué? No, problema con los aviones. Tenemos una mejor aeronía, supuestamente, según ustedes, de Latinoamérica. Equipá los aviones, mandalo y anda a buscar la vacuna, monstruo. No, pero todos los mejores países del mundo se ve que hay algún tonguito que no cierra, entonces no está la fotito, ¿viste? Como, no, no me cierra. Loco, no tienen que vacunar. ¿Quién carajos se creen que son ustedes? ¿A quién se comieron? Entiendo. ¿A quién se comieron eso? Dipi, querido, la seguimos en otro momento, pero me gusta escucharte siempre, ¿eh? Estás en el Verás, te voy a googlear a ver si te encuentro en el Verás, ¿eh? Por favor, me salió. ¿Vos sabés que pedí el otro día el informe del Verás cuando me dijeron cuando salía? Le digo, no, dejame ahí, dejalo que estoy ahí. Gracias, Dipi. Si no me encuentro en el Verás, en el Verás me encuentro en seguro. Bueno, nos vemos. Porque hay 16 lucas, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa fuerte la que dice! Bueno, ahora, todo esto sucede en el medio de una economía que se cae a pedazos. Y en el medio de agendas locas, ¿viste? A ver, por ejemplo, hay algunos funcionarios y exfuncionarios que siguen pendientes, pendientes, de una agenda que les importa solamente a ellos, sus intereses particulares. Hoy se conoció el dato de que la economía cayó un 10.2% con respecto al mismo trimestre del año pasado. Y que acumula una baja, escuchá bien, de casi el 12% anual. Récord en toda la historia de la Argentina. Pero el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, denunciado por enriquecimiento ilícito, este dato parece importarle poco y nada. ¿Está más preocupado en evitar que las causas de corrupción contra Cristina, como decía Dipi, sigan avanzando? Esa es su preocupación. Y en vez de ocuparse, explicar, porque tiene que explicarlo a su funcionario público, si se enriqueció o no de manera ilícita, según una denuncia que ingresó Comodoro Pique, que se está investigando, que instruye, se preocupa por subir a Twitter afirmaciones y videitos sobre el famoso tema del lawfare. Pon el tuit primero. Desde que asumimos, dice un funcionario, denunciamos que el lawfare está instalado en Argentina y en la región. El poder real, ¿cómo poder real? El poder son ustedes, Horacio Pietragala, Corti. El poder real sigue invistiendo y resistiendo a nuestro proyecto político. Junto a Alberto Fernández y a Cristina seguiremos reconstruyendo un país para todos, le duela a quien le duela. ¿Y qué hace? Recorta una de las tantas cosas que dijo Alberto Fernández sobre la justicia y sobre el lawfare y la pone y es así. En la Argentina hay detenciones arbitrarias que no deben seguir ocurriendo. Mucha de esa gente lleva años de encierro, innecesariamente, porque la ley procesal les permitiría soportar esos juicios a libertad. Y el armado que hacen es impresionante. Es impresionante, porque te arman todo el cuentito y te lo ponen en un video. Ahora prendieron a manejar los videos y te hacen, ¿viste? En mini documentales, todo un verso. Este es Horacio Pietragala. Por favor, que responda sobre su presunto enriquecimiento ilícito. Que explique por qué estaba subido en el velatorio de Maradona, arriba de la reja de funcionario público. Pero como si esto fuera poco, el abogado Julio De Vido, a falta de pruebas, Rusconi, Maximiliano Rusconi, a falta de pruebas que demuestran su inocencia, también pidió, atención porque están todos pidiendo un indulto al presidente, están pidiendo indulto a los locos, también pidió un indulto presidencial para todos los condenados por corrupción. O sea que le dice al presidente, andá y firme, ah, no pudiste arreglarme la impunidad, habíamos arreglado, vos presidente, Cristina Avise, y no nos pudiste arreglar la impunidad, dame el indulto ahora. Lo están presionando fuertemente al presidente. Habrá que aceptar también que los abogados de Cristina y de la mayoría de los funcionarios acá son unos improvisados. O más bien hay que pensar que cometieron tantos delitos y tan evidentes que no tienen ninguna chance para ganar los juicios.